La raza mexicana y latina de Toronto se encendió con las rolas de Alex Lora y su banda El Tri, que tocó por segunda vez en cuatro meses en Canadá. Pero ahorita estamos festejando el aniversario 49 con muchas tocadas que acabamos de hacer la gira de El Calor, en donde estuvimos en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Mexicali, en Los Cabos y ahora venimos para la gira del frío en Toronto, en Chicago y en San José. Cerca de 700 mexicanos y latinos llegaron al Allianz Banquet Hall en el noroeste de Toronto, donde esperaron por más de cuatro horas hasta que por fin pudieron ver, escuchar y gritar junto al legendario rockero, con rolas como Oye Cantinero, Metro Balderas y Chavo de Onda. En entrevista con Otimex horas antes del concierto, el galardonado artista y compositor dijo sentirse lleno de que la raza haya musicalizado su vida con las canciones del Tri y respecto a celebrar el próximo octubre su medio siglo de carrera artística, comentó. Pues la raza está muy prendida y motivada con eso, todos quieren que se haga esa tocada en Bellas Artes, porque pues es el máximo centro cultural de nuestro país, ¿verdad? Y como hemos hecho muchas tocadas con Orquesta Sinfónica y tenemos más de 40 arreglos de nuestras canciones con Sinfónica, pues la raza como que todos tienen mentalizado que tiene que ser en Bellas Artes y con Orquesta Sinfónica. El Tri seguirá de fiesta con varios conciertos por su 49º aniversario y el 10 de diciembre en el puerto de Acapulco recibirá un homenaje. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex. ¡Suscríbete al Cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios es mi Dios!